Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión toca hablar de un nuevo manga editado por Norma Editorial llamado Platinum End Este nuevo manga que viene siendo creado por los creadores de Vacuman y Death Note El guión hecho por Tsubumi Oba y el dibujo por Takeshi Obata Este es un manga que primero la edición, hablando de la edición, está bastante, bastante buena Venía con esta edición un separador o un bookmark, dependiendo como le quieras llamar Con la imagen de nuestro protagonista Y pues la portada viene siendo una portada con un acabado holográfico bastante, bastante coqueto Se siente bastante bien, el acabado holográfico viene por ambas partes Viene obviamente el cubre polvos que viene siendo el acabado holográfico Y en el interior la portada tal cual, viene siendo una portada gris Con algunos símbolos bastante, bastante curiosos Muy al estilo del origami Aquí las indicaciones de Norma Editorial Y bueno, esta viene siendo la edición que nos viene presentando Editorial Norma Al respecto de este cómic Ahora, hablando de la historia Viene siendo de cierta manera una historia muy similar a lo que habíamos visto anteriormente En mangas como Mirai Nikki Lo interesante de esto es que la manera en la cual Bueno, pues trata principalmente De que hay una persona que ya está harta de la vida Ya se cansó de este mundo Y decide cometer suicidio Que está tan de moda por lo que se ve Así que esta persona, nuestro protagonista Se decide aventar de un edificio Lo que no se esperaba es que iba a tener un ángel Que estaba vigilándolo, estaba viendo todo lo que hacía Y este ángel lo salva ¿Por qué lo salva? Porque Dios ha decidido de que ya no quiere ser Dios En este momento todavía no sabemos por qué Pero ha pedido a 13 ángeles Que vayan en busca de 13 candidatos Para convertirse en Dios ¿Cuál es la única característica que deben de tener estos 13 candidatos? Simplemente estar hartos de la vida Ya que si estás harto de este mundo Es que quieres cambiarlo Ya sea para bien o para mal Así que ellos son los candidatos perfectos Así pues nuestro pequeño protagonista Va a ir descubriendo varias cuestiones Que han ocurrido a lo largo de su vida Y este ángel lo va a estar ayudando En este juego para convertirse en Dios Lo malo es que Bueno, no lo malo del manga Sino lo malo de la historia Es que hay otros concursantes Aspirantes a Dios Que van a tomar algunas medidas Bastante, bastante drásticas Y bastante violentas Para llegar a este objetivo Y terminar siendo la única posibilidad Y ser ellos el próximo Dios En este cómic, en este manga Vamos a encontrar varios personajes Que van a estar concursando para ser dioses Y vamos a encontrarnos con dos en particular Uno que cometió abuso de una manera garrafal El ángel, los ángeles Que vienen aquí a la tierra Pues te vienen dando Algunas como herramientas Para facilitarte la vida Herramientas para hacerte las cosas más fáciles Y de esta manera puedas ir haciendo cambios En la sociedad Y el mejor de todos ellos Va a terminar por convertirse en Dios Así que pues uno decidió A ocupar todas estas herramientas Para pues crear abusos Excesos, poder y todo esto Mientras que otro ha decidido meterse en los pies de un superhéroe Y de esta manera cambiar al mundo La verdad esta historia es bastante entretenida Es bastante coqueta Y sobre todo viene siendo una lectura bastante, bastante refrescante No es nada del otro mundo No tiene problemas filosóficos No tiene absolutamente nada de esto Pero viene siendo algo bastante coqueto Algo bastante entretenido Muy al estilo de Death Note De cierta manera Hablando de cosas paranormales Pero ahora enfocado con un tono quizás un poco más juvenil En lugar de un tono más de detectives Como lo vino siendo Death Note Y bueno esta es mi opinión De el primer volumen de Platinum End Lo recomiendo Si, si lo recomiendo Vayan a su tienda de mangas de cómics favorita Para tratar de conseguir este primer número Recuerden que viene con un bonito separador Y espero aquí estar reseñando las próximas ediciones Los demás volúmenes Porque la verdad esta serie Si me logró enganchar Se me hizo bastante entretenido Una historia bastante palomera Pero creo que va a terminar en algo divertido Yo soy Alri Recuerda suscribirte al canal Para más videos cada semana Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima